Es decir, creo en la tensión. Y escribir a veces duplica la tensión, y la tensión juega un efecto en la escritura. A ver, yo quiero unas cosas. Sobre vos, como escribís narrativa, podés estar, desde la voluntad, proponiéndote a escribir durante un periodo de horas diarias, y te sentás y agarrás como cierta conducta para hacerlo. En eso es más parecido a tocar música, pero no a escribir canciones. Porque vos te sentarías todos los días a escribir canciones. Ni poesía. No todas las escrituras son iguales, o se llegan de la misma manera. Pero, sin embargo, las dos provocan eso que perseguimos. Esa instancia de salir al encuentro de algo que nos llega hasta de una forma neuroquímica y nos da como un placer cuando lo encontramos. Sí, también puede ser, yo no sé, te pregunto. Pero bueno, ¿por qué? A mí también es muy importante el diálogo permanente con, a veces inconsciente, y muchas veces muy consciente, con todo el resto de la literatura que nos admira. La poesía, lo que sea. De hecho, no me molesta, sobre todo en el mundo de la literatura de hoy, confesar que uno se levanta, mira libros, en el medio de lo que está escribiendo, libros que admira, libros curiosos, curiosidades. Creo que vos podés llegar ahora a mí. Como poniendo otra nafta, ¿no?, en el asegurador. ¿Vos podés ir a un pedazo de un libro que recordás para re-leer eso, no decís? Yo no encuentro nunca lo que quiero dentro de un libro que ya leí. Una vez que lo leí, me cuesta... Porque me sirve, porque me sirve... Que los doblás páginas... Es como una herramienta. ¿Sabés que vas a volver ahí? ¿Vos sabés que vas a volver? Yo supero mucho los libros. La mayoría de mis libros son como cuadernos de notas. Son imprestables, ilegibles para otros. Muchas veces con mi mujer, Graciela Esperanza, que es una escritora y ensayista, tengo que comprar... Si el libro es de los dos, yo le tengo que comprar otro, porque el mío es inusable. Y sí, si te lo dan todo leído, ya subrayado... Sí, claro, y con no, y escrito. Estás dando cuenta que hay alguien que no piensa igual a vos, y te llama igual. Bueno, de hecho es un fenómeno muy interesante, y se han hecho ciclos sobre eso, comentarios sobre libros subrayados. Eso es muy interesante. Pero y vos, y vos, los grandes, no sé, uno busca la música del siglo XX y decís que fue un gran cancionista. Stevie Wonder. Por ejemplo. Perdón. Luis Armstrong, que no era tan, que no era tan un compositor, pero... Stevie Wonder, de Lennon y McCartney, Mahler. Lighting Hopkins. Mahler, Lighting Hopkins. Bueno, todos los estándares de allá, ¿no? Y bueno, y a vos que te... Hay un montón, hay un montón, como siempre. Pero no te sube caerse en la cabeza nunca. No, no quiero que yo diga que sí, te gusta. No sé, no, no. Desde donde... Desde donde yo traigo las canciones, no atravieso esa clase de fantasmas de otros. ¿Y por qué te sentás? ¿Qué es lo que te lleva a sentarte? ¿A veces preparar un tico también? Para atrapar, para atrapar cosas. Normalmente, algo de todo lo que puse a funcionar lo necesita. Es parte de un combustible, de lo que necesita. El performer que soy para estar en el escenario. Me tengo una canción, por eso tiene a la vez... Como escritura, la conciencia que está declamada, que no solo está declamada, que va a estar interpretada. Eso es lo que te quería preguntar. Entonces, cuando escribís, también vos escribís para tener efectos sobre el personaje que la cata, que muchas veces sos vos. Sí. No, no. Creo que eso no se separa mucho de la escritura. ¿Y qué pasa cuando la cantás muchas veces? Es una pregunta muy banal que nos hacemos los espectadores de teatro. Y los seguidores... Y los seguidores... Y los seguidores del músico. ¿Qué pasa cuando interpretaste esa obra, esas escenas, 43 veces? Te vestiste todas las noches de otra persona. No, es que es como también como el arte marcial. A veces la repetición lo automatiza tanto y lo saca de una forma tan física, tan física que vos solo prestás el cuerpo para la interpretación. Claro. Y ni siquiera tenés que pensar en la letra, no... A veces yo trato de... Como el tiempo en la música que vos hacés como intérprete es un tiempo ganado. Porque básicamente es un tiempo que no tenés que... Casi no pensás. No pensás. Entonces es una instancia de presente de ese tiempo ganado en la performance. Cuando vos estás cantando las canciones, estás en un momento tan automatizado, físico, básicamente. Tan poco racional que es lindo porque... Y bueno, en esos momentos hasta a veces pienso en la letra y a veces ni la sé. No sé qué vasco, no sé cuál es la próxima. No sé cómo sigue, no sé nada. Por eso básicamente tenés que dejarte que el cuerpo... Y viene igual. Que el cuerpo la... A veces viene y a veces se van. A veces no la... La, la, la. Son inascibles. No, son inascibles. Quedás en el medio de una especie de paisaje que no reconoces hasta que volvés... Hasta que algo de la canción te llame y te mete otra vez adentro. Pero cómo construir... Probablemente el arreglo también. La verdad es eso. El arreglo también. Cómo construir ese mantra que después repetido tantas veces te va a extrapolar de vos. Sí. Si vos te planteás de que te vas a sentar a construir eso... Y es imposible. Bueno, al menos no es que es imposible. Es un poco como pedirle demasiado a la imaginación. Primero te sentás a jugar. Sí. Te sentás a jugar. Y tenés que aceptar que vas a estar mucho tiempo... Viste cuando hablábamos hace poco de lo que decías de que vos habías perdido el temor a la hoja en blanco. Yo tengo siempre una hoja que puede estar en blanco o no. Pero yo a veces me siento mucho tiempo a jugar y no logro nada. Y después, una vez que tenés algo y jugás con un poquito, a veces estás más que mucho tiempo jugando con eso hasta que vas extrayendo todo el sedal de la canción, tirando de a poco. Pero es eso, es dedicarle muchas horas hombre de concentración, muchas horas hombre de concentración, algo que no tiene que ser más que una especie de juego que solo te reconforta a vos. Yo, de todas maneras, creo que para nadie es conveniente, creo que ni siquiera para los poetas, por lo menos en mi experiencia de escribir una poesía que nunca me gustó, porque llegó el momento en que tuve que aceptar que la visión que tienen los poetas del comportamiento del mundo no es exactamente los poetas, digo, los verdaderos, por lo menos los poetas que a mí me gustan, que no son pocos. La visión que tiene esa gente y la manera en que le funciona la cabeza es muy distinta a la mía. Yo tuve que aceptar que soy un narrador, o sea, me paso la vida contando, doy muchas vueltas, cuento muchas anécdotas y me gusta que me las cuenten. Y no solo anécdotas, que me cuenten, al punto de que me di cuenta de que como mucha gente, algunos lo saben y otros no, si soy un ferviente lector de diario, todos los días, bueno, todos los días que puedo, que son casi todos los días de mi vida, es porque uno se pregunta, ¿no? Esto es un paréntesis, porque uno se pregunta, ¿cómo es posible que se esté disfrutando del mate, mordiendo la tostada, diciendo que bien que está esto, y leyendo que se ahogaron, este año se ahogaron, ya llevan, ahogados en el Mediterráneo, 80 inmigrantes, escapados de África, o cualquiera de las barbaridades que uno lee. ¿Cómo es posible? Bueno, es posible porque en realidad uno está leyendo el diario por otra razón, por actitud cívica, porque piensa que no está contribuyendo al mundo si no está informado, para poder conversar sobre la información y participar de la vida civil o social, pero en realidad uno puede soportar eso porque lo que quiere es que le cuenten historias. Es, yo por lo menos, me doy cuenta, tengo que aceptarlo. De manera que soy, ahora, perdón, digo, no, 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 doy vuelta, doy vuelta. Pero, pero, sí, también me gusta contar, me gusta lo que, contar lo que leí en el diario, me gusta contar las películas que he visto, y para no ponerme tan pesado, escribo. Y soy, eso es lo que hay, se me ocurren historias continuamente, después eso tiene modificaciones que vienen con la vida, siempre me gustó la literatura fantástica, y escribir, estar en la invención, dejarse llevar, encontrar el momento en que la historia piensa por uno, para decirlo de una manera un poco grosera, es una evasión. Es una evasión de este mundo que uno no tolera, porque él dijo que la cosa empieza con la desconfianza, para mí empieza con la incomodidad. Realmente, yo creo que uno de los móviles esenciales de escribir es estar incómodo en este mundo que nos dieron. Y a mí me parece que realmente la realidad es muy estrecha, está muy mediada, está muy recortada, muy modificada por lo que recibimos, y muy totalmente controlada por el sistema de control más grande que existe, que es el lenguaje, o los lenguajes. No podemos pensar fuera del repertorio de lenguaje que tenemos. Cuando uno escribe y trata de hacer algo con el lenguaje, en la narrativa, en un relato, en una novela o en una canción, o en un poema o en un ensayo, trata de hacer algo con eso, está modificando su manera de percibir. Es lo que quiere lograr, ampliar la percepción. Esto sigue, es más larga esta disquisición, pero... Pero que es un buen motor la incomodidad. Totalmente, claro. Sí, sí, sí. Más grande, casi los motores. Sí, no lo es para todos, no lo es para todos los artistas, no es esa para todos los artistas, hay algunos que dicen...